Bueno, ¿cómo se resuelve el problema número 4? Aquí nos pide utilizar transformación de fuentes para obtener lo que es este voltaje de VX en la resistencia de 12 ohms. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fijarnos que aquí, en esta parte, tengo una fuente de voltaje de 50 volts en serie con una resistencia de 10 ohms. Entonces, ahí lo que se puede hacer es ya directamente cambiarla por una fuente de corriente en paralelo con su resistencia. Y de este lado tenemos también aquí que hay una resistencia de 20 ohms en serie con una fuente de 40 volts. Entonces, lo que hice en el paso siguiente fue ya directamente hacer esa transformación de fuentes. Bueno, no me voy a tener aquí en revisar demasiado este procedimiento. Y ya ustedes lo pueden hacer ahí en su calculadora, en su casa o con lápiz y papel. Y bueno, eso simplemente es para verificar que estos valores efectivamente correspondan a lo que debe de salir. Esta fuente y esta otra resistencia pues vienen a ser la primera transformación que propuse. Y esta otra fuente de acá con esta resistencia viene a ser la segunda transformación que yo propuse. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo aquí es esta fuente de voltaje con esta resistencia en serie la vamos a cambiar. Y también vamos a cambiar esta fuente de voltaje en serie con esta resistencia. Entonces, bueno, aquí encerré algunos detalles interesantes de este circuito. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, esta parte que está encerrada en verde, si se fijan, pues estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la reducción que le corresponde aquí. Y de esta parte de acá, si se fijan, pues tengo todos los elementos de aquí encerrados, están en paralelo. Entonces, esta parte de aquí se puede reordenar, como ya vimos en los otros problemas. Entonces, al momento, primero, esta resistencia de 8 ohms es el resultado de reducir esta y estas en paralelo. Entonces, bueno, aquí, ¿qué más? ¿Qué más hay aquí? Ya reordené los elementos aquí. Si recuerdan, lo tenía originalmente así y lo único que hice fue reordenarlos. Simplemente están reordenados de una manera distinta para que yo pueda ver bien cómo se hace esta reducción aquí. Si siguen estando en paralelo, si se fijan, están conectados al mismo par de nodos. Entonces, si se fijan, pues aquí tengo dos fuentes de corriente que están apuntando en la misma dirección. Lo que voy a hacer aquí, pues es reducirlas. ¿Cómo le hago? Bueno, pues sumándolas, porque están apuntando en la misma dirección. Entonces, estas dos fuentes lo que me provocan es que en este nodo de acá entren 10 amperes. Entonces, yo lo voy a reemplazar por una fuente de corriente de 10 amperes en el siguiente paso. Vamos para el siguiente paso entonces. Para que se fijen aquí, que aquí ya está nuestra fuente de corriente de 10 amperes, que viene reemplazando a las dos fuentes que yo tenía en el paso anterior. Voy a seguir reduciendo. ¿Aquí qué va a pasar? Bueno, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Si se fijan, aquí tengo una fuente de corriente con una resistencia en paralelo y acá también tengo una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces, esto de aquí y también esta parte de acá, yo las puedo transformar por fuentes de voltaje con su respectiva resistencia en serie. Y acá ya está la reducción hecha. Esta parte de la fuente de 40 volts y la de 8 ohms es la que vendría reemplazando a esta parte de la fuente de corriente de 5 amperes con su resistencia de 8 ohms. Y esta parte de acá, la fuente de 200 volts con su resistencia en serie de 20 ohms, pues viene reemplazando lo que es esto de la fuente de 10 amperes con su resistencia de 20 ohms en paralelo. Entonces, si se fijan aquí, es un caso similar al problema anterior. Ya me queda nada más una malla. Lo que me pide el problema es encontrar el voltaje de esta resistencia. Entonces, para encontrarlo, pues ustedes saben que aquí puedo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que todos los voltajes alrededor de esta malla debe ser, su suma debe ser de 0. Entonces, bueno, aquí dejo las ecuaciones para que se vea el procedimiento. Y al resolverla, me da una corriente de menos 4 amperes. Entonces, para obtener el voltaje, ¿cómo le hago? Bueno, yo ya sé que la corriente es de menos 4 amperes. Yo supuse la corriente que viene en esta dirección. Y simplemente para sacar la caída de voltaje aquí, voy a multiplicar por la ley de ohm. Multiplico la corriente de menos 4 amperes, que es esta, por su valor de la resistencia, que es de 12 ohms. Entonces, si multiplico menos 4 por 12, da menos 48.